Música Yo sé que siempre dudaste mi amor, no te culpo Yo sé que tú has logrado hacer de mi querer, lo que mi amor soñó Yo sé que fue muy grande la ilusión que en mí forjaste Para nuevo encontrar desconfianza y frialdad en mi querer Comprende que mi amor burlado fue tantas veces Que se ha quedado al fin mi pobre corazón con tan poquita fe Tienes que ayudarme a conseguir la fecha con engaños que ofendí Me tienes que dar de nuevo a amar y a perdonar Música Comprende que mi amor burlado fue tantas veces Que se ha quedado al fin mi pobre corazón con tan poquita fe Tú tienes que ayudarme a conseguir la fe que con engaños yo perdí Me tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar Me tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdón Me tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdón